Tú dijiste que te has casado con el amor de tu vida, básicamente, porque conociste a tu esposa, hoy 18 años, casado ya, desde muy chiquitico. ¿Qué te enamoró de esa mujer? ¿Cómo se llama ella? ¿Quién es? Bueno, ella se llama... ¿Quién es ella? ¿No quién es ella? 18 años casado, no. 8 años casado, 10 años de novio. ¿Duraste 10 años de novio? Sí. Casi que no. Duramos 10 años de novio. Bueno, pero es que eran unos niños también, eran muy chiquititos. ¿La conociste de chiquitín? Sí, estábamos jóvenes, estábamos jóvenes, no estamos viejos, no estamos viejos. Sí, llevamos 18 años, ahora en el mes de marzo cumplimos 19 años de estar juntos. La conocí en fundación, yo viajaba de vacaciones, cuando salía bien en el periodo del colegio. Todo en la casa se hacía respecto a como no fuera en el colegio, ya. Entonces yo la conocí en mi calle, en la calle de mi barrio. Ella tenía una compañera que estudiaba en el colegio con ella. Y fíjate tú, yo me enamoré, fue de la espalda de ella. Porque yo la conocí fue de espalda. Explícame más. Yo voy caminando y ella está hablando con la compañera, pegada en la reja. La compañera entra a la casa y ella afuera. Y yo voy pasando y veo a la muchachita churquita así bonita de espalda. Y yo, caramba. Y yo, yo empecé a piropiar así, piropio de barrio, tal, que no sé qué, nada, no paraba bola. No paraba bola, güey. Y yo llego y le digo estas palabras, que no es mentira. Y le digo, oye tú, oye tú. Y yo me paró bola y me dio, golpeó así, nada. O sea, algún día tú vas a ser novia mía, ¿viste? Le dije yo, algún día tú vas a ser novia mía. Ni siquiera me volteó a hacer nada, 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 nada. O sea, te ignoró completamente. Completamente, o sea, un árbol y yo era caminando ahí. Pero fíjate, Laura, después, poco a poco, yo seguía yendo de vacaciones al pueblo. Y pasaba, pasaba por la calle de Yacarratigo también. Pasaba en bicicleta, pasaba en moto, pasaba caminando, pasaba. Se daba la visita obligada. Sí, entonces, una tía mía, cuando eso había una empresa que se llamaba, y que Círculo de Lectores, ¿tú no te acuerdas? Sí, claro, pero los libros. Que vendían revistas. Que vendían, claro, y libros. La mamá de Milena le compraba a mi tía. Ok. Y yo dije, uy, zona. ¿Tú conoces esta niña? ¡La oportunidad! No puede ser que vamos a entrar a esta casa. Vamos a ver, pa' ver. Entonces, mi tía empezaba a llevar razones. Que fíjate que un sobrino mío, que está, muy encantado, está encarretadito con tu hija. Y yo dije, ay, pero tráelo para conocerlo, ¿qué tal? Y he llegado yo, con esa carita así, como me dice Mille, con esa carita yo no fui. Que pensaba que no mataba una mosca, pero las mataba a todas así. Parecía un bojito y tal. Y ya empecé a ser mi amiguito de ella. Empecé a ser mi amiguito de ella. Entonces, como que no había esperanza de nada. Pasó el tiempo. Ella se vino a estudiar aquí a Barranquilla, primero que yo, un año primero que yo. Y ya no tenía novio. No tenía novio. Muy buenas noticias para ti. Eso fue el año 2005. 2004 para 2005. Yo vengo a los emicidí que te dije, que no me recibieron en ningún lado aquí en Barranquilla. Lo único bueno que yo vine a hacer que a Barranquilla fue ese 5 de abril. Llegué el 4 de abril. Y a las 12 y un minuto nos dimos el primer beso del 5 de abril. ¡Ay, no! Desde entonces estamos. Esa es tan romántiquita es divina. Se llama Mille. Milena Roballo se llama ella. Milena Roballo. ¿Qué tiene Milena? Bueno, además de la espalda que fue lo primero. ¿Qué más tiene Milena que te tiene enamorado hace 18 años? No, Milena es una muchacha muy, 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 muy buena. De verdad que yo digo que tantos calificativos que puedo sacar para ella que en estos momentos no me quedo corto. Principalmente que ha sabido sostener nuestro hogar. Ha sabido sostener nuestro hogar. Fíjate que dicen, hay un dicho, que la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Pero conmigo se jodieron porque apenas yo salí de la universidad, al contrario, le decía, mi amor, tenme paciencia. Poco a poco, o sea, soportar la vida que yo empecé a darle a ella porque es que no es que yo empecé a viajar desde ahora. Yo cuando mi mamá me soltó aquí en Barranquilla que ella me dijo, nada más te respondo por la matrícula. A mí me tocó empezar a viajar, a buscarme para pagar la pensión y para sobrevivir aquí. A veces no tenía plata para nada, a Laura, a Cris. Y ella con lo que le mandaba a la mamá a ella, por debajo de cuerdas me daba que los 20, que los 30 barras para que yo me barra, se le dice a la plata. A la platina. Si aclaremos. O sea, ella te ha ayudado. Ella me ayudaba. Entonces, iniciando por ahí, yo digo que cimentamos bien la relación, ¿sabes? Altos y bajos, peleas, intentos de dejarnos y toda esa cuestión, pero el amor todo lo puede. Hélder, esta es una carrera donde los hombres y los artistas son como los futbolistas, se vuelven así como ídolos y como que atraen las mujeres. Sí. ¿Tú cómo haces, cómo has hecho para mantenerte firme en tu matrimonio con tu esposa, cuando me imagino que hay más de un millón de mujeres ahí pendientes de a qué hora les das papaya? Totalmente. Es complicado la situación, es complicado. No quiere decir que uno como hombre quiera salir a comer todo lo que hay en la bandeja, ¿sí me entiendes? Pero es complicado la situación, los celos, mejor dicho, la desconfianza. Todo eso, así sea uno un santo o lo que sea, la desconfianza siempre va a llegar, pero como tú dices, ahí está nada más en la bandeja como para que uno haga así y haga así. Sí me va a entender, pero más sin embargo, el amor todo lo puede y aquí estamos. Mira que ya todo el tiempo que llevamos juntos, con altos y bajos, vuelvo y te repito, no ha sido un cuento de hadas. Gracias a Dios estamos juntos, tenemos nuestro hogar conformado, tenemos tres niñas, una de siete años, ocho años, perdón, ya cumple ocho años ahora en el mes de marzo. Ocho años cumple en el mes de abril, la segunda cumple seis años en el mes de marzo y la tercera cumple un año en el mes de marzo. Ven, y esas tres bebés divinas, ¿estabas buscando al niño con la tercera? Con la tercera estamos buscando al niño, sí. ¿Ibas a seguir? Sí, vamos a intentarlo. Es que más, nosotros íbamos a ir a la fija, íbamos a ir a la fija con la tercera, pero fíjate que el ginecólogo le dijo a ella que no, que eso no era de Dios, que las cosas eran mejor a lo natural, que mejor dicho, me mandó a comer ajo, me mandó a comer tomate, me mandó a comer no sé qué, me mandó a comer... Y yo le metí el gol y ¡pum! Niña, ¡ah, no, mi hermana! Bueno, ahí tienes, ahí está la calletona que mejor dicho. Divina. La locura de la casa de todo el mundo, de las hermanas. Las hermanas nada más tuvieron, tú sabes que el celo siempre, tuvieron el celo el primer mes, ya después la querían cargar, querían que era una muñeca para ella. ¡Claro! Es una bendición también. Bueno, pues Milena, creo que es la fan número uno de Elder, es la que más bonito habla, yo tuve la oportunidad de hablar con ella personalmente y la verdad es que la admiración que siente por ti, yo sé que tú sabes que la tiene, pero te lo digo yo desde afuera, es impresionante, es impresionante y también está aquí en la sala. La admiración y el amor. Sí. El Elder que tenemos en casa es un hombre totalmente diferente al que está afuera. Obviamente en casa es un hombre entregado a su familia, a sus hijas. Elder mientras está en la casa, que no está trabajando, todos los días se esmera por levantarse temprano y llevar a sus hijas al colegio, ir a recogerlas, siempre intenta y se esmera también por pasar tiempo con ellas. Como esposo, mientras está en la casa, también es un hombre amoroso, servicial, siempre está pendiente de que nosotras estemos bien. Esa creo que siempre ha sido su prioridad y gracias a Dios, pues nos regaló un esposo y un papá excelente. Elder es un hombre muy detallista, amoroso. en las fechas especiales, en las fechas especiales siempre se incentiva y se preocupa por llenarme de detalles, tanto en amor como un regalo. Y pues así son pocos hombres que hay y gracias a Dios, pues mi esposo es... soy afortunada en que mi esposo sea así. Le damos gracias a Dios porque nos regaló un hombre tan maravilloso, un hombre dedicado a su familia, un hombre que siempre se ha esmerado por conseguir lo que desea, por luchar por sus hijas y por su hogar, un hombre perseverante, luchador, que no le tiene miedo a nada, que es un ejemplo y un orgullo para nosotras cuatro, el hombre que Dios nos regaló. No nos cansamos de darle gracias a Dios por eso y Él sabe que sus hijas y yo lo amamos con todo nuestro corazón y que cada vez que se va, sabe que estamos en su casa esperándolo con los brazos abiertos y con todo el amor del mundo para Él. ¡Ay, qué cosa más linda! ¿Qué vas a decir? Aguaron las sogas. No, es que ha sido duro. Ha sido duro este camino y lo que ya les toca soportar es mucho. Y cuando llega la fama es peor porque el que no estaba montado en el camino cuando estábamos a pie, ahora que andamos en carro si quiere montarse y ella ha soportado todo eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, ha sido tazo. Entonces, por eso te digo, esa es la clave por la que este matrimonio lleva tanto. Y mira lo lindo que ella dice ahí. Él sabe que cada vez que se va, nosotras lo esperamos en casa. Imagínense, cuando yo me voy de viaje a las niñas, bueno, ya de pronto no les da tan duro, pero apenas me voy y no he ido una hora, dos horas de camino y ya me están llamando. Papi, ¿cómo vas? ¿Qué, cómo estás? ¿Qué, cómo te fue? ¿Qué, no sé qué? Gracias a Dios la tecnología, que las videollamadas, y eso lo pueden ver a uno ahí más cerquita. Es duro, es bastante duro. Gracias.